Buenos días niñas y niños, junto con saludarles y darles un abrazo enorme a la distancia, comenzaremos el día de hoy con la segunda clase preparada para ustedes de la asignatura de artes visuales. Su objetivo es crear un paisaje natural. Para ello necesitaremos los siguientes materiales, una hoja de blog, cola fría y algunos elementos de la naturaleza, porque este paisaje no lo vamos a dibujar, sino que lo vamos a crear, porque su habilidad de nuestro objetivo es crear. Comenzaremos. Yo quiero, mi paisaje, es crear pasto. Y como lo puedo representar, puede ser a través de diferentes ramitas de los árboles, en los cuales voy a ir pegando y voy a ir haciendo nuestro pasto. Espero que estén siguiendo la actividad conmigo, para que así podamos trabajar en conjunto. Esta actividad es creativa, entonces ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran dentro de esta hoja de blog, siempre y cuando utilicen elementos de la naturaleza. Ya, vamos a ir pegando, una a una, para representar nuestro pasto. La cola fría se adhiere muy bien a lo que es elementos gruesos. Por ello, tienen que usar solo cola fría, no estifique. Ya, y así sucesivamente, hasta completar esta representación del pasto. Ya, lo vamos a pegar ahí, y nos quedan dos, y lo vamos a pegar. Una vez que hagamos el pasto, podemos crear un cerro. ¿Cómo vamos a crear un cerro? Vamos a hacer la forma de un cerro con la cola fría, ¿ya? Y luego vamos a tomar ramitas de diferentes tamaños para poder pegarlas. Las pegamos, y vamos a ir creando nuestro cerro. ¿Se dan cuenta? ¿Qué entretenido? Sí, vamos que se puede. Vamos a ir pegando las ramitas, una a una. Ya, hasta terminar nuestro cerro. Ya. Esto va a estar seco al otro día, ya, para que no lo muevan tanto, para que la cola fría se adhiera bien a lo que es los elementos de nuestra naturaleza. Ahí, y vamos a colocar el último palito ahí, ya, ahí. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo le está quedando? Espero que le esté quedando tan lindo como el trabajo que estamos haciendo juntos. Ahora, podemos agregar también unas flores, ¿ya? Aquí al medio. Así, de esta forma. Unos trébol, ¿ya? Y saqué el pastito. Vamos a hacer la creación de un árbol, también. Una rama. Ahí también la vamos a pegar. ¿Ya? ¿Les gusta? Ahora, ustedes también pueden con un lápiz, a lo mejor hacer alguna creación. ¿Ya? ¿Permiso? Alguna creación de algunos pajaritos, etcétera, ¿ya? Del sol. Con diferentes colores. ¿Se dan cuenta? Que le da un sentido diferente a nuestro paisaje. Esta ha sido la clase de hoy, niños. Espero que hayan seguido todas las instrucciones. Un abrazo normal a distancia. Nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver. Atentamente. Hacia ustedes y a Claudia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!